Prueba de cerveza 313 Hoy día vamos a probar una ya conocida Esta de Three Tavern Brewery Producción ayúdame Theofan The Recluse Theofan Parece celofán hijita Es una Russian Imperial Stout Que tiene 10% alcohol Pegadora Va a estar duro Y no dice cuánto agua tiene Esa es la que te dice más te peor más te quiero Así es, pégame producción Ahí está A tablaza A ver Producción, esta va a ser un chelón Yo sé, cuando estaba en el Three Tavern Ahí en Atlanta con Andy Danger Productions Ahí fuimos, probamos varias En fin, en la tiendita había una parte O sea, la tienda era como una cava así Habían varias y acá había un sitio bien caleta Donde estaban las que estaban con llaves Ah, sí, te la abrieron Había que... Había que apuntarse Venga, producción ¿Qué queremos? Ah, Three Tavern Bueno, otro vasito de Three Tavern Que dice... A ver, producción, ¿te acuerdas que dice? Ah, claro, sí Dice trascendio mediocri ¿Te acuerdas qué quiere decir? No, no tiene nada que ver con mediocria Este... Trascende... Trascende lo normal Trascende lo estándar ¿Hay huecos en la pista afuera, no? ¿Por qué? Para parcharlo Ay, ay, ay Esta brea Y lo que es más brea es la espuma, mirá O sea, se funde, se funde la brea con la chela con la espuma Que lindo, ¿eh? Muy bonito Muy hermoso Y acá, como lo van a ver nuestros amigos de Three Tavern Le vamos a poner también el... Trascendo... Trascendo medio gris Trascendo medio gris Medio gris Uf, hermoso O sea, anda más allá de lo normal esa cosa Así es Bien, producción, ¿te acuerdas, ah? Acuérdate Mira, un color negro, azabache, oscuro, matute, en apagón Está claro Y una espuma bien cremosa Bien este... marrón Uf, esto parece, bueno, parece cajé Pero... Está espectacular, ah O sea, la presentación Parece el café recién, ¿no? El que te hacen recién en la máquina Ah, sí, batidito, batidito A ver, vamos a ver el aroma Uf, dulce Dulce malteado, ah Uf Hasta Chancaca podría tener producción, ah Ya Si No, de hecho... Si no fue de Giorgia No, pero ya había harta caña de azúcar Podría ser, ah Sureño Uf, está bueno No, no, no Refresquemos antes Refrescate Refrescate para probar a Teofanes Mi bata sube por acá Ya no ha sido programación Mi bata en la que se seca la chica Mi bata en la que se seca la chica Exacto Está rica la pizza, ¿eh? Lo que ha dejado mi bata en todo caso Vamos a ver Ahora sí A la nuestro Producción Producción, deseame suerte Dale con todo Muy buena producción Seguro Oh Está haciendo un picantito, ah Ah, como la saca de tomacheque No, no, no Que tenía picante No, no, no Es otro tipo de picante Tal vez del exceso de quemado de la malta que por ahí viene Ya Pero no, no, no es de un ají Creo que es deliberado Es este... Sí, 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 sí A ver de nuevo, espérame, disfrate Está rica producción, ¿eh? O sea, cuerpo medio para intenso Y en este caso el intenso No es porque dispare varios sabores a la vez Porque de hecho tiene un solo sabor así Straightforward Que es este... Que es el malteado Malteado café Sí, chocolate no O por lo menos yo no le siento, ¿eh? Malteado café full Este... Que llega a ser tan quemado Que hasta allá tiene una parte de dulce del quemado Ah, ya Pero... Como bitter, como bitter Bueno, no, me has dicho que no es chocolate, ¿eh? No No, 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 es maltoso 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 cafeseado Bien Pero bien, ¿ah? O sea, uf, acá se queda... Se queda duro el sabor, ¿ah? Mira Dame datos, producción Que es una Russian in beer style Eh... Te doy datos Ya, en Beer Advocate le ponen 88 de score Muy buena Muy buena Este... Está... Bueno, a ver Eh... Ta, 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 ta... Dice que es... Eh... Teofanes, el recluso, ya les cuento después Era un monje ruso Ajá Que era conocido por la... Eh... Por la profundidad espiritual y la complejidad de sus... De sus escritos A tipo Kafka Algo así Es un Kafka, este... Espiritual Espiritual Borrachoso Entonces dice que les pareció el nombre perfecto para esta... Eh... Estad rica, compleja Esa impidia estad rica y compleja O sea, yo... Yo hago una impidia de estado compleja Se me tiene que ocurrir que hay un monje ruso que se llama Teofan Para poner el nombre Si, medio... De repente el tipo estaba leyendo Si, si, si Estaba aburrido Dijo Que leo, que leo El condorito, el archi, el mar Exacto Y le agarró a Teofan Exacto Que leo, a los cuantos fantásticos o a Teofan es el recluso Está bien Entonces, dice que está hecha con ocho maltas particulares Azúcar muscovado Ah, por ahí era la chancaca Por ahí puede ser la chancaca Y una levadura belga Ajá Este... Hoy es lunes Profunda Misteriosa De cuerpo... Full body O sea, de cuerpo... Hay más body Pero si tiene body Y indefinidamente exótica, dice Está hecha para transportar a los que la toman A un lugar de contemplación profunda Y... Insight ¿Cómo es este? Introspectiva espiritual Oh caramba O sea, esto es lo que dirían Están tomando todos los argentinos hoy día Para mañana Para concentrar Para clasificar No, el martes Martes Ah, martes de mañana pues Claro, ya Sucio Si uno sabe los días de la semana Ah, de repente Podría estar el cambio horario El jetlag El jetlag lo afecta Así es Y bueno, acá tenemos una historia Mira... Qué fan es el recluso A ver, profesión Prueba Mientras la va buscando La va buscando Y le puedo decir que producción Acuérdense Esos a Medellín Y trajo Dos cervezas No estaba la bruja Tuvo cinco días Y trajo dos cervezas Esta ¿Qué es? ¿Cómo se va? Tomé cervezas Mestiza Cordilleras Una American Pale Ale Tres cordilleras Y esta es la BBC de Londres Cerveza blanca De trigo Tipo el de navidad Con cáscaras de cítrico A la madre A la BBC Barranco Beer Company No es esa No, es Bogotá Beer Company Gracias Aprovisión, suelta el vaso Ya, ya Oye, Ricardo Esta secada No hay problema Las Stout ya hay que irlas tomando Porque no son tan veraniegas ¿No? ¿O sí? Se puede Se puede No, no, no Un Stout en verano de día No hay forma No hay forma No hay forma No hay nochecita Cuando ya Llega la tarde Para el sunset puede ser Para después del sunset Después del sunset No, eso tiene que ser Si es de noche O sea, verano De noche Sí o sí Pero bueno Invierno sí Pero si está rica Yo no soy cafetero Te agarró el maltoso así Bien quemadito Dulce Sí, lo siento más en la lengua Que en la garganta En la garganta Sí Particularmente Pero si es amargosa Al final Se manifiesta el amargor Sí Sí, sí, está presente Ahí está Está duro Sí, queda Queda como el bus Está bien, ahí está la foto de Teofan Por si acaso Si no Proxión, ¿Algún dato más? No, no, no Mañana el martes de Belga Tienes una sorpresa Tengo una sorpresaza Bien, a mí me gusta Tu sorpresa belga me gusta No, no, no No, no, no Todo te digo antes Ah Para que no te sorprenda No te sorprenda De repente te quedas un poco sorprendido Me decías con qué la acompañamos, no? Una... Vainilla Algo de vainilla, generalmente El lado de vainilla Chocolate Viter ¿En serio? Sí Viter es durazo Y esta vainilla El vainilla O sea, vas a tomar esto El vainilla no va a saber a nada No? No, no, no Lo va a chancar todo Pero un chocolate Viter ¿Qué es que de vainilla? Viter, ¿sabes cuál es esos que... Ese chocolate... Ese... No me acuerdo cuál es el ecuatoriano Ah, ya, sí Pucha, qué buena Cacao Eso, con esto Pacari Eso, eso Algo así Algo así Bueno Si no hay más Ahí estamos Hoy día De Street Taven Brewery ¿Producción? Eh... Feel Fun The Recluse Vaya a leerlo Qué cosa muy divertida No, no lo lea No lo lea Está muy buena Nos vemos